Ay, y esto es Chanchi, para ti amor Sí, de seguro que no pienso como antes lo hacía en ti Pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas Que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú Esa mujer que amé Ay, pero hoy te has cruzado en un camino que mi mente encontró Añorando tus recuerdos que me incitaron al amor Y descubro entre las cosas que dejaste ya de ser Esa mujer que amé Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso Porque dejo de amar Deje de ser ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías y mil interesos Es el romántico sincero que un día por amor Dijo mujer, te quiero Dijo mujer, te quiero Y el tiempo fue pasando lentamente y sin piedad Se llevan los recuerdos ya no hay nada para dar Y descubro nuevamente que mi vida no es igual Porque deje de amar Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso Porque dejo de amar Deje de ser ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías y mil besos Es el romántico sincero que un día por amor Dijo mujer, te quiero Dijo mujer, te quiero Dijo mujer, te quiero Juanjo, querido Muchas gracias, mi hermano Chanchi De corazón Dijo mujer, te quiero Dijo mujer, te quiero